Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Gracias, bueno, estoy con el más nominado en esta 22ª entrega del Latin Grammy, Camilo. ¡Qué bien! Oye, no nos veíamos de ese viaje relámpago a Cúcuta 2019. Hace dos años. Estás más guapo ahora, ¿por qué todavía más guapo? Porque ya no estoy comiendo los taqueños que comimos ese día. ¿Cómo comimos taqueños, no? Sí, seguro que sí. Felicidades por lo que viene en camino. Muchas gracias. ¿Estás preparado ya para ser papá? No, yo creo que no. No sé, yo creo que... Yo no sé si uno se prepara para eso, se prepara para eso. Uno va adquiriendo experiencia en el camino, ¿no? Bueno, tengo unos papás increíbles, tengo unos suegros increíbles y familia montones con hijos, así que en esa medida estoy blindado. O sea, que de pronto sí estoy listo. No sé, la verdad. Estoy listo para cometer errores firmes. Me encantó el video porque fue un video musical con una canción bellísima, Índigo. Muchas gracias. Que va a ser, me imagino, que la banda sonora de tu hijo por toda la vida. Muchas gracias. Sí, es que yo soy un enamorado de inmortalizar cosas a través de canciones. Entonces, sí, espero que le guste a Índigo, ¿no? Que a ti te guste, a mí me encanta también. Se va a llamar Índigo, ¿no? Se va a llamar Índigo. Hijo e hija, no sé. Bueno, eso estábamos discutiendo ayer en la sala de redacción porque tú tenías camisa azul, pantalón azul, Valuna también estaba azul, pero tú tenías una rosa acá. Entonces decía, tiene una rosa, puede ser niño. No sabemos qué va a ser, no sabemos y Índigo es un nombre que elegimos también porque nos permite la libertad de saber que no sabemos qué va a ser y no estamos apurados por saber tampoco. Entonces, bueno, Índigo será niño o niña o lo que sea que sea. ¿Y por qué ese nombre? Nos encanta el nombre por muchas razones. Primero, el color Índigo nos vuelve locos a los dos. El Índigo siempre ha sido algo que nos ha causado mucha curiosidad a los dos. Cuando estuvimos en la India de Valuneo, nos fascinó y nos sigue fascinando todo lo de el Índigo, la primera tintura vegetal de la humanidad, ¿no? De las hojas de donde sacan el Índigo y tiñen los jeans, las telas y demás. Nos fascina. Aparte, la palabra Índigo me fascina. Es una palabra esdrújula que me vuelve loco. Índigo, uf, me da cosita. Y tiene toda una connotación mística también detrás la palabra y el significado del Índigo. La fanaticada de ambos ha compartido el noviazgo, la boda también y ahora pues este regalo de Dios que viene en camino. ¿Van a continuar en las redes sociales poniendo paso a paso todo el proceso hasta que nazca el bebé o la bebé? No sé, no sé. La verdad, vamos a ir compartiendo lo que sintamos en el corazón que tenemos ganas de compartir. Pero no nos sentíamos enteros en la experiencia sin contarle a la tribu, a la gente al otro lado. Era tan importante para nosotros. Y lo planeamos con este video y con esta canción para que hicieran parte de esta noticia, de esta alegría. Y muy linda canción, me gusta mucho. Muchísimas gracias. La escuché la primera vez ayer y la estaba atarareando ya. Qué bonito, muchas gracias. A mí me pasa igual. Yo llevo como un mes desde que la escribimos en que no pienso en otra cosa sino en esa canción. La atarareo todo el día. Bueno, hablemos del Latin Grammy. Será este próximo 18 de noviembre en Las Vegas. Ahí estaremos. 10 nominaciones. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo te sentiste cuando fue Evaluna que te avisó? Evaluna me avisó. Estábamos llegando a Londres, primera vez en Londres, un día antes de nuestro concierto en Londres, en la gira ahorita de Europa que acabamos de terminar. Yo estaba bajándome del avión, estaba lloviendo un montón. El avión llegó antes, entonces teníamos que montarnos en un bus que nos llevara a la puerta como 15 minutos. Entonces era todo como inconveniente. Entonces las maletas estaban pesadísimas. Yo tenía dos guitarras porque al otro día llegaban. Era incómodo. Y empezaron las nominaciones ahí entre que nos mojábamos, las medias mojadas, las cosas y la alegría de ir recibiendo una nominación y dos. Yo recibí dos. Y luego llegamos, pasamos por migración y paré porque no podía tener el teléfono. Luego en las maletas mi esposa me llama y me dice, amor, felicitaciones. Y yo, amor, ya vi. Y me dijo, sí, como 10. No, yo, no, como 10 no. No, no, 10, 10. Y yo, 10. Sí, creo que eres el más nominado. Felicidad absoluta. Emocionado con las nominaciones, llega un restaurante en París y de repente, no te dejan entrar por la vestimenta. Así es. Es un choque fuerte, ¿no? A mí me hacen algo así y hay problemas. A mí me causó varias cosas. Uno, el sentido del humor de Dios es una vaina muy, muy fantástica. A mí me fascina. La carcajada hacia mí. Porque nosotros nunca, nunca celebramos mucho, ni salimos de fiesta tanto y de gira menos. Pero ese día llegamos y dijimos, pues, ¿sabes qué? De pronto sí somos lo máximo. Vamos a celebrar que estamos 10 veces nominados. Ah, vamos. Perfumito. Y nos fuimos. Un restaurante, pero un restaurante chévere. Vamos, tal. Llegamos a la puerta y nos dicen, ustedes no pueden entrar así. Lo mío fue una carcajada. Yo tenía hambre, pero en vez de darme rabia porque no pude entrar, era la carcajada. O sea, también el espanto de saber que los restaurantes todavía tengan esas... ¿Pero que lo traía? ¿Traya Gucci? No, yo tenía... Nada de eso. Y por eso fue que no me dejaron... Bueno, si me ves así, no me dejarían entrar tampoco. Llegué y dices, no, perdón, es el dress code. Como discriminación feo. A mí me pareció eso horroroso. Pero bueno, me dio tanta risa en ese momento que no fue tanto rabia, sino como... Fue también un polvo a tierra de... Y bueno, ¿quién te crees tú también? Que te nominan, pero que por eso crees que eres lo... Fue una experiencia interesante. ¿Y en qué comiste? ¿En el restaurante? Entramos al restaurante. Al final porque teníamos un compromiso que la persona que nos invitó era el empresario del concierto. Y no queríamos hacer el desplante porque era amigo del dueño del restaurante. Entonces en vez de hacer toda una situación, entramos y comimos. Y porque teníamos mucha hambre también, pero... ¿Qué comieron? Comimos, yo me comí, me tomé una limonada que me gustó mucho con jengibre. Que me acuerdo mucho porque me llamó mucha atención. Una sopita de miso y unas alguitas y un pescadito y tal. ¡Qué bien! Bien light. Oye, me acabas de llegar también de Santiago de Compostela, ¿cómo fue el paseo? ¿Fueron toda la familia, no? Fuimos toda la familia. Bueno, toda la familia es una parte de la familia. Mis papás, Evaluna y yo, y mis suegros. Hicimos tres días, tres tramos del camino de Compostela, del camino de Santiago de Compostela. Llegamos hasta Santiago y pasamos un día más en Santiago recorriendo y conociendo. Mis papás entrando a la catedral, estudiando toda la historia del maestro Mateo, cómo lo construyó todo. Fue precioso. A mí España me parece precioso y el norte de España me vuelve loco. Entonces poderlo compartir con mis papás por primera vez fue increíble. Camilo, Auditorio Nacional de la Ciudad de México, estamos hablando de uno de los escenarios más importantes para cualquier artista. Está soldado ya a venta total. Gracias a Dios. ¿Qué se siente? ¿Tú te has pellizcado? No, porque si me pellizco me despierto, entonces no me, ni me pellizco ni dejo que me pellizquen. Yo soñaba con tocar en el auditorio hace mucho tiempo. Era como ese lugar al que yo siempre soñé con tocar en México. O sea, Ciudad de México me abrió las puertas del corazón precioso, pero siempre el auditorio era como el lugar donde tocaba alguien más. Y he soñado con eso. Abrimos la venta del auditorio y hace nada, el 28 de diciembre se vendió, se agotó todo. Y acabamos de abrir el 29 porque me da mucha felicidad y queremos cerrar el año ahí. Yo imagino que volviendo al Latin Grammy vas a cantar en la premiación. Si Dios lo permite, vamos a estar ahí compartiendo. ¿Indigo vas a cantar? No lo sé, la verdad, sabes que como acabo de salir, no sé si la podemos cantar en el Latin Grammy. No te resuelvo eso, tranquilo. Y si puedes hacer ahí mover tus influencias para que nos dejen tocar a Indigo, muchas gracias. Camilo, un gusto verte, un gusto ver tu crecimiento. Tú sabes que el primer impacto ha sido parte de la historia de la familia Montaner, a la cual tú también perteneces. Y nada, me voy a encontrar ahorita con Evaluna. Mándale saludos, dile que la quiero, que la extraño mucho, que le mande un beso, que un besito a Indigo. Y si escuchaste la canción o si la quieres escuchar otra vez, en el carro es un buen momento para que le pegués otra escuchadita. Creo que me voy a pie. Ah, bueno, te pones los... Sí, Eva, un gusto verte. Hermano, Dios te bendiga. ¡Evaluna, qué bien! ¡Hello! ¡Wow! Vine a pie. ¡Ay, wow! Pero disfrutando la canción se me hizo corto el viaje. ¡Qué bueno, me alegro mucho! ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Primeriza. Primeriza. ¿Síntomas? Ya no. Ahorita solo cosas ricas como antojos de cosas raras, pero antes sí tuve un tiempito de unas náuseas bien fuertes. ¿Muy fuertes? Sí, bastante. ¿Y antojitos? Sí, uf, aceitunas. Aceitunas que, por cierto, quisiera ahorita mismo... Unas aceitunas tendría que ir a comprar aceitunitas, pepinillos, todo lo que es como acidito. Oye, todos ayer estuvimos muy alegres, ¿no? Con el anuncio, con el video musical, también muy lindo. Ustedes como pareja, ¿cuán importante es esto en la relación? ¿Cuán ansiosos están de que llegue ese día de que Índigo venga a las manos de ustedes? Yo creo que, bueno, obviamente estamos muy contentos, pero también estamos disfrutando cada pasito. No siento que estamos apurados de que ya llegue el momento, sino como disfrutando de la panza, del cariño de todo el mundo, obviamente. Ayer acabamos de anunciarle al mundo entero, entonces tenemos mil mensajes espectaculares en el celular que todavía faltan por abrir. Pero nada, como disfrutando pasito a pasito cada proceso de esta etapa tan bella. El video musical es muy real, se ven tus padres en llanto, tus hermanos también. ¿Qué dice la familia Montaner? Ay, la familia Montaner está muy contenta. Cada reacción es muy particular. Me encanta poder ver la cara de mis hermanos y lo mucho que muestran su emoción. Yo ni les pregunté si podía usar eso en el video, pero lo puse igual. Están de verdad muy contentos y todos felices de ser tíos y abuelos y primos y todo. Bueno, qué gusto compartir contigo. Tú sabes que te conozco desde niña. Eso no me conviene mucho decirlo. Pero nos sentimos muy contentos. Sigo siendo niña, Tran. Sí, de hecho ustedes se mantienen así bailando bachata en la casa. Totalmente. Totalmente, es una felicidad total. Siempre, siempre, gracias a Dios, a cada rato poniendo musiquita y bailando. Hablemos de Coati. Yes. Cuéntame cómo llegas a esta producción, que tenemos mucha fe en los hispanos porque todos son hispanos. Sí. La verdad es que es muy bonito poder ser parte de una película tan espectacular, llena de gente increíble que le pone voz a todos estos animales que necesitan tener voz. Y bueno, poder formar parte de la familia Coati, que es una familia gigante, que es apasionada también con la película y con transmitir el mensaje. Tu personaje es de una mariposita que estamos viendo ahí detrás. ¿Cómo te preparaste para caracterizar y poner la voz? Ella es hermosa, me gusta muchísimo y la pasé buenísimo. Tuve que hacer un par de clases de pronunciación porque las mariposas monarcas son mexicanas. Entonces tuve la oportunidad de representar muy, bueno, representar bien, espero, a México y la pasé buenísimo. Hablemos un poquito del argumento de la película. ¿De qué se trata? Bueno, esta película tiene mil mensajes espectaculares, la verdad. Y siento que es una película importante para todo el mundo, no solo para los niños. Pero sí creo que los niños pueden llevarse una semillita que ellos mismos van a poder sembrar en sus papás y en la familia y en sus amigos. Esta película habla muchísimo de cómo tenemos que cuidar la casa donde vivimos y los animales espectaculares que vemos en la película, que hay muchísimos donde no, hay muchísimos que no reconocemos. Bueno, que yo cuando estaba viendo la película por primera vez y estaba haciendo la vocecita de Xochitl, tenía que investigar y aprender de diferentes animales. Pero tiene muchos mensajes. Uno de los mensajes de Xochitl que me gusta muchísimo es cómo ella cuida a su familia y cómo hace todo por cuidar a su familia y salvarlos. Entonces, nada, creo que les va a gustar muchísimo y creo que se van a llevar algo muy importante a la casa después de verla. Estrena este 15 de octubre, o sea mañana, en un cine cerca a usted. Un gusto verte siempre. Exacto, igual. ¡Qué bien!